Una tienda del Fornite, chavales. Aquí tenéis estos baile sincronizados, que han salido muchas veces ya. Rante Eterna, la temporada pasada salió. La versión chica de una skin de la temporada del capítulo 1. Maximiliano, una skin... Está bastante chula. Pero los colores no me convencen. Me gusta que tiene un casco como la renegada, ¿no? Por eso me gusta. Esta es la bananera, un baile que está chulísimo. Algún día me lo compraré. No sé cuándo, pero no me lo compraré. Vale, sigue John Cena y sigue todo lo anterior, ¿no? Bueno chicos, esta es la tienda de hoy. Te he dejado puesto de cazo. Suscribiros y utilizar mi código. Nos vemos, chao.